Todas y todos, bienvenidos. Agradecerle a mis compañeros diputados, está el presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Congreso del Estado, el secretario de la misma comisión, y están mis compañeros presidentes municipales, está el representante del gobernador, y está nuestro amigo Juan Carlos Novera, diputado federal, con licencia. Quiero comentarles que es importante esta reunión, bueno, decirles también que hay compañeros del Estado de Durango, se me pasó comentarles, hay representantes de organizaciones de Durango, y invitamos a compañeros representantes de organizaciones de Zacatecas. Para nosotros es importante esta reunión, porque seguramente, como lo comentamos con los compañeros de, o como lo hemos venido comentando en las diferentes asambleas que hemos estado realizando, asambleas que han estado muy cumplidas, hemos realizado una asamblea regional en Santa Isabel, una, dos asambleas regionales en el municipio de Cusiburiachi, una asamblea regional en el municipio de Guerrero, y una asamblea regional en Namiquipa. Hemos venido comentando también con compañeros productores de los estados de Durango y de Zacatecas, la necesidad de tener un precio justo al fricol. Es el tema central de este encuentro, de esta asamblea estatal, regional, de productores de picor. Comentarles que hemos venido planteando tres cosas, tres cosas hemos venido planteando, tres necesidades que tenemos. La primera necesidad que tenemos es que se nos dé certidumbre, que se nos diga a dónde vamos a llevar nuestra cosecha, a dónde vamos a entregar nuestro picor. Es la primera certidumbre que hemos estado solicitando. La segunda solicitud que hemos hecho es que se nos dé certidumbre en que se nos va a pagar y que se nos va a pagar a tiempo. Es decir, nosotros decimos que dando y dando, entrego mi frijol y que se me pague. Ese es el segundo planteamiento que hemos estado haciendo. El tercer planteamiento tiene que ver con el precio. Y hemos señalado que el precio debe ser un precio justo al frijol. Que este precio tiene que recuperar los costos que invertimos en la parcela, los costos que invertimos en la tierra, más una utilidad que nos dé para seguir viviendo y para seguir produciendo. Entonces, esas son las tres características que hemos estado discutiendo en las asambleas. Comentarles que es momento, lo hemos informado, si bien el presidente de la República hace alrededor de un mes anunció en Zacatecas el precio de garantía al frijol, este con el objetivo de lograr, como se ha venido diciendo, la autosuficiencia alimentaria. Es decir, si al productor le garantizamos un precio, el productor va a recuperar su inversión, va a seguir produciendo y vamos a implementar la producción del frijol que tanto el país necesita. Hay que decirlo, y hay que decirlo claro, con todo el frijol que producimos en el país, no es suficiente para el consumo y para el abasto nacional. O sea, seguimos dependiendo de frijol de afuera porque no tenemos las producciones suficientes que la población está requiriendo. Al igual que dependemos del arroz, al igual que dependemos del maíz y de muchos otros productos. Entonces, creo que la mejor manera de lograr la autosuficiencia alimentaria, de lograr la soberanía alimentaria, es que al productor se le pague bien por su cosecha.